Soy Isabel Durán, comisaria de Exposiciones de Arte Contemporáneo, básicamente, aunque también trabajo con Arte Clásico. Mi participación en Esculpto consiste en haber hecho un comisariado de las galerías que vienen. Creo que esta feria para los jóvenes es esencial, creo que deben venir los jóvenes no solo a visitar esta feria y a tener la experiencia de ver el arte en directo, sino también en la medida de las posibilidades de sus institutos, sus lugares de estudio, tienen que familiarizarse con las artes, independientemente de cuál sea su interés o su vocación, bien que sea de ciencias, matemáticas, arquitectura, familiarizarse con las artes plásticas es algo que enriquece y que es esencial para su formación y para lo que va a ser la sociedad del futuro. Esculpto es una feria singular, singular porque es una de las pocas ferias que se dedica exclusivamente a la escultura y eso crea un precedente importante. En ese sentido, Esculpto es una feria muy joven que está creciendo y que poco a poco se está haciendo visible en lo que es el panorama nacional. Creo que necesita un refuerzo en los próximos años para realmente convertirse en ese referente que hace falta en nuestra sociedad para crear un objetivo, un punto de mira hacia la escultura a partir de lo que es una feria de arte, que es a partir de lo que es el comercio.